¿El animal no está enfermo? No. ¿Ya está desparasitado? Sí, me dijo la dueña en la que me lo dio que ya estaba desparasitado. ¿Qué edad tiene? Como tres meses. Se llama chiquito. Hola, ¿cómo te llamas? Samantha. Es niña. Samantha se llama. ¿Sabes qué es extraño, verdad? Los animales no, porque no hablan de acá. Nada más por eso. Mira, tiene miedo. Sí, ahí, sí. Ay, qué amor. Estos animales son muy inteligentes. Sí. Son muy perceptivos. Casi dicen que sí cuando uno los está regañando. Entienden las palabras. Se aprenden muchas palabras, sobre todo este tipo de animales. Aprenden muchas palabras. Sí, porque el egocante y se sale. No, no, no. Va a ir creciendo y va a ir aprendiendo más. Ajá. Y entendiéndolos a cada uno de ustedes. Míralo. Me llamo Samantita. Ay, qué bonita. Samantha le dicen entonces. Sam o Samantha. Sam o Samantha. Está muy bueno. Tiene cara de perro. O sea, de perro macho, pues. Sí, pero es perrita. Mira, no sé qué tiene. Soy una niña. Póngale un muñito. No. De eso lo tenía cuando me la di. Me la trajeron como que la llevaron a bañar ese día. Y le pusieron así un muñito. Pero ella rascándoselo, se lo cayó. Sí. Bueno. Y es que no le he bañado porque la quiero vacunar, porque yo miren que no se ven de bañar hasta que no esté vacunado. El animal está comiendo bien, entonces está jugando y todo. Sí. Sí, muy, muy bien. Bueno. ¿Y también muerde? ¿También muerde? ¿Ya te mordió? Sí. ¿Dónde te mordió? ¿Pero no le hiciste nada? ¿Seguro? Sí, la hiciste enojar. No le pe... Ah, ya ves. Parte para acá, mi amor, porque va a ser tu padre. La hiciste enojar. Sí, es que hay que cuidar los animalitos de los niños, sobre todo. Bueno, vamos a vacunarlo, desparasitarlo y vitaminarlo. Muy bien. Todo eso. Gracias. Gracias.